Mi mujer me estaba llamando Esticuando Dilear contigo perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba Dilear contigo perreando Uy, yo estaba en la discoperia Uy, yo estaba en la discoperia Uy, yo estaba en la discoperia Y con ella me regué Uy, yo estaba en la discoperia Mucho tocho, empecé y me regué Porredé Y con un par de tragos, baby, me solté Y bien la pasamos anoche Sé que